En situaciones como el terremoto que acabamos de vivir, todo el mundo se vuelca con la ayuda. Pero ellos necesitan socios que se comprometan a colaborar de manera permanente. Por eso el Hogar de Cristo está realizando una campaña nacional para conseguir aliados. En la región solo les faltan 400 para llegar a la cifra de 1.900 deseada. Como tú ves, están los voluntarios trabajadores, estamos invitando a las personas que se hagan socios del Hogar de Cristo. Nosotros como hogar necesitamos, y ya lo hemos hablado algunas veces y la gente que conoce el Hogar lo sabe muy bien, nosotros tenemos dos grandes ingresos, una que son nuestros convenios con el Estado que nos ayudan siempre a poder financiar los programas, pero como el 50% adicional que el Hogar tiene en términos de costos para poder ayudar a la gente más pobre entre los pobres, se genera a partir de donaciones. Y una de las vías más importantes es hacer socios del Hogar de Cristo. Sobre sus proyectos en la región, la hospedería, que es el gran sueño de esta organización, podría empezar a construirse en muy poco tiempo, ya que parece que saldrá a licitación nuevamente en menos de un mes. Vamos muy bien, ya está servido siendo los últimos elementos técnicos. Ahora lo que nosotros estamos llamando a la comunidad, porque como tú ya lo sabes, es un proyecto FNDR que está financiado de la estructura, pero no así el mantenimiento. Por lo tanto, requerimos para el próximo año una garantía socio importante para poder mantener los gastos operativos de la hospedería. Así que por eso es fundamental que nos apoyen, porque no tenemos en este momento el dinero para poder mantenerla, tenemos solamente el dinero para levantarla, pero no para mantenerla. Según Cortés, el terremoto ha puesto en evidencia una nueva forma de pobreza. Personas que viven al día, que son arrojadas a la marginalidad de un día para el otro. O gente que vivía en casas muy precarias y que el terremoto obviamente se la echó abajo, digamos. O viven en estados de injusticia social, que claramente el terremoto es como que bota la pared o la nube la despeja y uno puede mirar realmente cómo la gente está viviendo. Y además es importante porque nos rompe este espejismo de que todos estamos bien. Porque a veces nos caemos en esta cosa del sistema económico, que tiene desarrollo, que tiene zona franca, que tiene trabajo. Pero claramente, sin negar eso, hay otra realidad que tenemos que mirar. Y para eso, no solamente, insisto en lo que voy a decir, no solamente tiene que ser contemplativo, como diría San Alberto Hurtado, contemplativo en la acción. O sea, yo miro la realidad, la critico, porque no es un tema de justicia, pero a la vez hago algo para poder resolverlo. Desde la organización se invita a la sociedad a tomarse estos problemas como suyos, implicándose en el cambio. Claramente esta situación nos pone en evidencia nuevas pobrezas, entre comillas, que tenemos que abordar y hacernos cargo. No solamente como hogar, sino como ciudadano, como iquiqueño, como chileno. Las personas que no alcancen a acudir a alto hospicio el fin de semana o Plaza Prat el lunes, pueden hacerse socias a través de la web de la organización, www.hogardecristo.cl. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!